La sensación de que vas a frenar cuando yo giro a la derecha Juro que no te aguanto las riendas nunca más Sal de mi boca que me quiero reír, pon en tu agenda que me toca hablar Quiero comunicarte que quiero comunicarme Quien quería gobernar esta copradía Oh, quien querría, nadie querría Convendría contentar a la compañía Oh, quien querría, nadie querría Esconde al loco que van a llegar los invitados de la fiesta Y juro que no te amargo la siesta nunca más Que inútil apuesto al delfín a cuidar de las sardinas del capitán Si tienes tú mi parte, ven, quiero destruir parte Eh, 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 eh Oh, ¿quién querría? Nadie querría Nadie querría, nadie querría Nadie querría, nadie querría Nadie querría, nadie querría Nadie querría La sensación de que vas a reír La sensación de que vas a llorar La sensación de que todo se puede vender Y comprar Y comprar Y comprar Y comprar ¿Quién querría gobernar esta compra al día? Oh, ¿Quién querría? Nadie querría Convendría contentar a la compañía Oh, ¿Quién querría? Nadie querría No, 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 no Gracias.